Las botitas de Santa Claus Uy, ya quiero probarlo Y después de 3 a 5 minutos Vean como se ve esto Que ruedas en YouTube, la navidad se acerca Y las pedas navideñas también Así que para este episodio de ChiaTV Y porque ustedes me lo pidieron Haremos 5 bebidas cocteles con una temática Navideña perfecta para Ponernos bien burritos habaneros En esta navidad Y déjenme decirles que las bebidas que vamos a preparar Se ven ricas, se ven sabrosas Pero respecto a su sabor pues Ya veremos hasta que las probemos Así que Comencemos El primero que vamos a hacer se llama El shot de Santa o la bota de Santa Todo depende en donde lo hagan Si utilizan un vasito tequilero va a ser el shot Y si utilizan una pequeña botita Se va a llamar la bota de Santa Pero aquí en ChiaTV lo vamos a llamar La tutsi bota Y para ello vamos a comenzar con un poco de granadina Vamos a llenar la bota más o menos Hasta el chamorro Ustedes en casa llénenlo hasta donde ustedes digan Basta Porque al parecer va a ser un shot muy dulce Arriba de la granadina vamos a poner una capa de licor de café Yo voy a utilizar cajula Yo creo que con esto va a ser suficiente Ahora vamos a agregar una capa de chocolate blanco Lo vamos a llenar ahora si casi casi hasta arriba Agregamos un poco de crema batida Y listo Ah no faltan las chispitas Las aventamos aquí arriba Vean que bonito está esto Siento que va a estar muy dulce Pero hablando estéticamente Esto se ve bonito Se ve sabroso Se ve bien navideño Pero como Santa Claus tiene dos patas Vamos a hacer otra pata Y ahora si aquí tenemos Las botitas de Santa Claus Que bonito está esto Como les dije Siento que va a estar super dulce Pero vamos a averiguarlo Ah Está perfecto Si está muy dulce Pero está en un balance de dulcecito Con un piquete muy sabroso Ah Voy yo tomando esto toda la noche A lo mejor está padre para un brindis O para la historia de Instagram Pero para toda la noche no Si los tienen preparados ahí Si le entro Pero nomás para el brindis Está perfecto El siguiente que vamos a preparar Se llama ornamentini Que es un martini dentro de una esfera O un ornamento Como le quieran llamar Y vamos a comenzar con la decoración En una copa de martini Vamos a agregar arándanos azucarados Yo voy a utilizar unos falsos Y ahorita les voy a decir por qué También vamos a agregar una ramita falsa Que es un pino Pero ahorita esto lo vamos a colocar al lado Porque ahora vamos a preparar el martini En un shaker vamos a utilizar como base vodka Ahora en las instrucciones No decía las porciones exactas para los ingredientes Así que vamos a utilizar nuestro instinto animal Para preparar esto Vamos a agregar un poco de vodka Creo que eso fue demasiado vodka Agregamos licor de naranja Echamos jugo de cereza Le agregamos jugo de arándano también Un toque de jugo de naranja Y agitar Esto parece como un smoothie de arándano De cereza o algo así Se ve rico así como está Ahora yo no tengo un embudo Pero voy a echar todo el licor En este recipiente Ya que tenemos la bebida lista Vamos a agarrar nuestra esfera Pero tiene que ser transparente Le vamos a quitar la parte de arriba Y vamos a echar todo el licor Dentro de la esfera Pero la vamos a llenar toda Cerramos esto Y ya para finalizar esto Vamos a tomar nuestra copa de martini Colocamos la esfera aquí arriba Chequen que hermosura de bebida tenemos aquí Yo creo que con esto podemos impresionar A cualquier persona Y aquí viene lo más importante Porque hay tres maneras de tomar esto Está la versión elegante La versión realeza Que es agarrar tu esfera Destaparla Y agregarla a la copa de martini Y aquí es por eso que les dije Que ustedes utilicen arándanos de verdad Y el pinito y todo Para que pues uno lo pueda tomar de la copa La segunda versión Es la versión hipster La versión mamadora Que es agarrar tu esfera Quitar la tapadera Agregar un popote Y andar tomándolo ahí Todo cool Y la última Y la más preferida por mí Es la versión borracha La versión Vamos al grano Que es solamente Destapar esto y tomártelo Así que salud Vamos a probarlo Está rica Pero está muy potente Sí siento el trancazo de vodka Está sabroso Y esto sí te va a poner bien loco Aunque creo que el sabor Se presta más para un verano Pero yo creo que también Para navidad encaja Pero está potente esta cosa Este otro que vamos a preparar Créanme que desde que di la receta Le traigo unas ganas Porque se escucha muy sabroso Pero esto se llama Galleta navideña Ustedes en casa Utilicen un vaso normal Yo me voy a complicar la vida Porque el vaso que conseguí Para que se vea bonito Viene en forma de un alce Pero ustedes en casa En un plato Coloquen betún blanco Porque vamos a embarrar La orilla del vaso Yo creo que voy a embarrar El betún con la mano Porque esto en un plato No se puede La técnica del dedo Está funcionando perfectamente Ya cuando hayan embarrado La orilla de su vaso Con betún Van a tomar otro plato Le van a echar chispitas E igual lo van a embarrar Con eso Supongo que voy a tener Que utilizar la mano De nuevo Esto está demasiado tedioso Pero la rata Quería utilizar su vaso De alce Ahora sí Vamos a preparar Nuestra galleta navideña En un shaker Vamos a agregar Vodka de vainilla Un poco de baileys Un toque de licor De amaretto Y agitarlo de nuevo Uy ya quiero probarlo Y aquí tenemos La galleta navideña Vamos a probarlo Sabe muy bueno Sabe como una galletita Sabe como a un cafecito Sabe como una nieve de chocolate O cafecito Pero si está muy potente esto Yo creo que van a ser De esas bebidas Que no la sientes La disfrutas Y de repente Y vamos a estar bien pedo Lo que vamos a preparar A continuación Es para esas personas Que odian la navidad Para esas personas Que dicen La navidad es puramente Alopecia La navidad es fecha De hipocresía Bro denme comida De regalos Denme terrenos De la abuela Para ellos Tenemos el Grinch martini Para ello Vamos a embarrar La orilla de un vaso Pero ahora Con betún negro Embarramos la orilla Y en otro plato Agregamos chispitas negras Embarramos con chispitas De nuevo Que merlina O miércoles Se ve esto En un shaker Vamos a agregar Dos onzas de vodka Dos onzas de licor de melón Dos onzas de jugo de piña Media onza de jugo de limón Ahí va Listo Parece como una bebida Del Grinch O más bien de Oogie Boogie Del extraño mundo de Jack Vamos a probarlo No puedo acabarme esto No está tan rico Ni está tan feo Está en un punto medio No es una bebida Que yo tomaría Pero es una bebida Que yo tomaría una vez Y hasta ahí la dejo Está muy potente para mí El último que vamos a preparar Ya saben que no va a ser Nada rico Nada apetitoso Ni tiene nada que ver Con navidad Bueno tal vez sí Porque cuando comemos Mucho en navidad ¿Qué es lo que sucede? Pues tapamos el baño Así que por esa razón Tenemos el desagüe Chotz Para prepararlo Vamos a agarrar Un caballito de tequila Y lo vamos a colocar En un plato O lo vamos a colocar En un vaso Un poco de Baileys Un poco de Curazao Por último Una pizca de coca Una pequeña pizquita Y en estos momentos Vamos a esperar A que se asiente Que cuaje Que evolucione Este menjurje Ya después de unos 5 minutos Vean como se ve esto Pero todavía Esto no está listo Hasta que agreguemos la coca Porque cuando agreguemos la coca Vean lo que pasa Vamos a agregarle un poquito más Ahí está Esto en verdad Parece como si Estuviéramos destapando El baño de nuestra casa O el lavabo Entre más pasa el tiempo Más grotesco Se va a ver esto Y después de 3 a 5 minutos Vean como se ve esto Se ve totalmente Grumoso y feo Pero bueno Vamos a probarlo Ay sabe bien feo Se siente bien grumoso Se siente pedazos Extraños en tu boca No sabe feo Pero la consistencia Del shot No es nada Apetitosa Ni agradable Pues que les parecieron Estas bebidas Con temática Navideña Si les antojó alguna Van a preparar alguna Ay me la hacen saber En los comentarios Y si quieren que les muestre Más bebidas Con cierta temática Ya sea para Año Nuevo San Valentino O para los Reyes Magos Ay me la hacen saber En los comentarios Le dan muchos likes Al video Y lo comparten Sobre todo Lo cual me ayudaría Y se los agradecería demasiado Y por lo pronto Síganme en mis redes sociales Que es Chate En YouTube Facebook Instagram Tear Tik Tok Para que estén al pendiente De contenido extra Cosas que no van a ver Aquí en el canal Más que en redes sociales Y también para que estén al pendiente Del calendario de adviento De brujería Que estamos abriendo Y por lo pronto Si cumplan años Muchas felicidades Y nos vemos en el siguiente episodio De Chira TV Chira Chira TV 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 Gracias por ver el video.